Bueno, primero aceptamos la misión aquí abajo, la que nos corresponde según nuestro nivel de tavel, en mi caso tavel legendario, y nos pide matar a una cucaracha legendaria aquí en el server cañón. Lo matamos, se puede encontrar en cualquier sitio, yo he ido aquí en esta zona porque hay menos gente, pero está dando un paseo por ahí en todo el mapa. Ahora completamos, aceptamos. Y nos vamos a Lach, que es donde se puede acceder a esta mazmorra, y la entrada que nos pedirá para poder entrar es la recompensa de esta misión, de matar a la cucaracha, en este caso. Si hacéis otras misiones de otros niveles, son en otros mapas, matar a otro Digimon, siempre legendario, no es de los normales. Bueno, buscamos al viejito venerable, también llamado Digimon. Está por aquí. Y le pedimos que nos deje entrar a la mazmorra. Nos pedirá licencia para matar. La tenemos y podemos entrar. Que es lo que nos acaban de dar de la misión. La misión es diaria, se puede conseguir uno por día. Ya estamos dentro de la mazmorra. Vemos que hay cinco Digimons, Gran Kugamon en concreto. Y los matamos cada uno. Lo que nos dará es una carta de Gran Dragmon, que solo se puede abrir aquí en la mazmorra. Y que a su vez cuando lo matemos, nos dará una carta de Skull Mammothmon, también para abrirla aquí. Y ya sabrá que he terminado el recorrido en Mammoth. Y nos dará el objeto de la licencia oficial de Tamer, que es lo que podríamos intercambiar por los dos objetos. Son muy flojitos en general. No aguantan nada. Así que vamos matando. Yo uso Belgemon, siempre uso Belgemon. Para todas las misiones. A no ser que sean difíciles, que nunca lo son. Se podría usar un Digimon vacuna a luz. O Alfamón, o Megamón. Pero no hace falta ser tan pretenciosos. Yo con mi Belgemon, ya estoy contenta. Es mi Digimon favorito Belgemon. Lo uso siempre que puedo. Que suele ser siempre. Me gusta mucho. Con esa pinta de metalero que tiene. Es muy chulo. Si fuera una niña elegida, bueno, chica elegida mejor ya. Mi compañero Digimon te diría que es el Belgemon. Eso sí, le pediría prestada una de las pistolas. Total tiene dos, no le importaría. Encima con dos cañones cada una. Muy fuerte. Bueno, ahora voy a abrir las cartas de Grandragmon. Que es el siguiente. También es muy flojito. Así que me quedo en Mega. No nos haga nada de vida ni nada. Es muy facilito. No sé cómo es en los otros niveles de Thumbar más bajo. Pero este sí es el más difícil. Lo tendría que ser porque es el de Thumbar de 90-99. Es muy, muy fácil. Duele muy poquito. Así que está bien. Bueno, el ambiente al menos es original. La mazmorra es... A ver, no nos vamos a engañar. Ha reciclado el crack de Debimon. Pero bueno, no hay queja. Acaba yo regalándole un laminis al dentado, ¿no? Y bueno, la mazmorra está bien. El ambiente es acogedor de la mazmorra. A mí me gusta. Así que no nos vamos a quejar. Es un juego gratuito. Los eventos están bien. Al menos es original. No es lo típico. Que si no, aburre un poquito. Porque cada mes, más o menos, que actualizan algo. Si no, siempre es lo mismo. Y bueno, a mí me hace facilito para los nuevos así. No se sienten tan marginados con algo muy difícil. Es fácil y bueno, puedes hacerlo diariamente. No hace falta que lo mates cada día. Puedes guardar los pases y ir un día a matar a los dos de golpe. Así que no hay problema con eso. Ahora ya sacamos el raid. Sí, es un raid. Ya sé que no lo parece porque no tiene skill, tiene muy poca vida. No hace nada. Es inofensivo. Este mamut es muy, muy débil. Por eso se extinguieron a los mamuts. No valen nada. Y bueno, los saco todos. Lo que hice una vez fue... En vez de hacerlo cada día, guardé las cartas de los mamuts de 4 o 5 días y los saco todos juntos. Tenía 20 mamuts aquí, en la mazmorra. Quedó bastante bien. Porque a ver, solo 5 Digimons está bien, pero termina rápido. El ambiente es un poco más relajado. Con 20 ya quedaba un poquito mejor. Y bueno, así no tenías que venir tampoco cada día. Que si estás en Fine, venirte cada día gasta un poco. Bueno, he pasado del BM porque me estaban matando. Es broma. No, pero voy un poquito más rápido. Y además que me encanta el BM de Bricemont. Me gusta más que la Mega. Tiene un poquito más de ataque. Pero bueno, aparte de eso, con esta aura maligna, es muy, muy bonito. Bueno, lo mata rápido. Ya veis que nos van dando la licencia oficial de Tamer cada vez que lo matemos. Así que nos dan 5 por día. Y luego lo podemos cambiar por objetos como por ejemplo aumento de ataque de 50% y otras cosas. Lo podéis ver en el Dark Center. Clicáis Babamon con este nuevo sistema de creación de objetos. Y se intercambia por... Bueno, te pide unas piezas. Si intercambia ya tenéis ya los objetos. Y hemos terminado. Y ahora ya podemos volver a DATS. Pasamos la puerta y ya hemos terminado. No.